Chiquitita, ¿por qué te fuiste? Me cansé de rogarle, me cansé de decir que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, me parecí, ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte, quise guiar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis de aquel teguí me hicieron llorar Chiquitita, me fuiste ingrata Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme, era el último brindis de un buen Con una reina, los mariachis callaron De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta Ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche perdiera su amor No podía despreciarme, cuando vio mi tristeza Gracias.